La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Viro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. Viro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como una nube blanca esa gente no sabe dónde va. ¿Quién me podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Toda esa multitud que en el pecho lleva amor y paz y a pesar de todo la esperanza aumenta más y veo la flor que nace del cielo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe de mi Salvador. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía, por nuestras intenciones. las de ustedes que nos acompañan a través de Radio Natividad y que participan y celebran también desde allí, viviendo cada momento de esta celebración. Pidamos de manera especial en esta celebración por la salud de Monseñor Mario Moronta, nuestro obispo diosesano, para que Dios le fortalezca, le conceda una pronta recuperación. Y en acción de gracias también por su vida, ya que este 10 de febrero está de cumpleaños nuestro obispo, Monseñor Mario Moronta, por eso le encomendamos para que Dios Todopoderoso le conceda abundante salud y bendiga su ministerio episcopal en medio de nosotros. También celebramos esta Eucaristía en acción de gracias a la Divina Providencia, por favores recibidos. Acción de gracias a Dios también por el cumpleaños de Orfelina Rincón. Encomendamos a nuestros hermanos enfermos, familiares, amigos, conocidos, que han pedido que les encomendemos para que Dios les fortalezca en la salud corporal y espiritual a todos los sacerdotes enfermos. Encomendamos también a Ali Zambrano y a Elita Ponce, que Dios les conceda siempre el don de la salud. Y por quienes ya han partido a la eternidad, nuestros hermanos difuntos, que Dios les perdone sus pecados y les conceda la gracia del cielo. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Hoy perdóname, hoy y por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy y por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había oído, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Saludame, hoy y por siempre. Las bendicinas veneran a Escolástica como su madre espiritual. Oremos. Al celebrar la fiesta de Santa Escolástica, te pedimos, Señor, que a imitación suya aprendamos a servirte con un amor infatigable y a disfrutar profundamente tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Un día, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, te mando que no comas, porque el día en que comas de él, morirás sin remedio. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío. Inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendito el Señor que nos ha dado la vida. Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo. Les das el alimento y lo recogen. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Por el beso de las madres, por la sonrisa de un niño Por la gente que se quiere, por el agua de los ríos Por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío Aleluya, 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 aleluya Por el canto de las aves, por la ilusión de la gente Por las madres que alumbraron, por el amor que se siente Por la pureza de un niño, por la fe, por la alegría Por la dicha en el que ama, por el pan de cada día Aleluya, 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 aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente Y les dijo Escúchenme todos y entiéndanme Nada que entre de fuera puede manchar al hombre Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre Los discípulos le preguntaron que quería decir aquella parábola Él les dijo Ustedes también son incapaces de comprender ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo Con estas palabras declaraba Limpios todos los alimentos Luego agregó Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas Las fornicaciones Los robos Los homicidios Los adulterios Las codicias Las injusticias Los fraudes El desenfreno Las envidias La difamación El orgullo Y la frivolidad Todas estas maldades Salen de dentro Y manchan al hombre Palabra del Señor Queridos hermanos Hemos escuchado durante estos días Los relatos del libro del Génesis Relatos de la creación De la tierra Del cielo Del hombre Y en lo que hemos escuchado hoy En la primera lectura Hace un momento Del segundo capítulo del libro del Génesis Nos recuerda Que el Señor Tomó al hombre Y lo puso En el jardín del Edén Para que lo cultivara Y lo cuidara Una señal muy importante De la misión que nos pide el Señor Administrar estos bienes Que nos concede Dios Administrar la creación De Dios No somos dueños No somos dueños Sino que somos Administradores El Señor Nos ha colocado Para que Administremos estos Bienes suyos Y en este Sentido Nosotros pues Debemos preguntarnos Cómo estamos Viviendo Esta misión Esta tarea Que nos propone El Señor Que nos ha dejado Dios De cuidar Como la llama El Papa Francisco En su documento En laudato Sí En su encíclica La casa común La casa que es de todos Esta creación Que nos ha dado El Señor Si la estamos cuidando Y cuando hablamos De cuidando Esa casa común Claro que sí Nos referimos Se refiere El Papa Francisco Y toda la creación A toda la creación De Dios El cielo La tierra El medio ambiente La ecología Los animales Pero también El hombre Y de eso nos habla El Papa Sobre la ecología Integral Que en el cuidado De esa casa común De ese jardín Que Dios Donde Dios Ha colocado al hombre Para cultivarlo Y cuidarlo También Está La otra persona Coloca al hombre Coloca a la mujer Coloca a toda la familia Humana Todos nosotros Entonces la ecología Integral Nos llama A que tengamos Una preocupación Tanto por el medio ambiente Como por la otra persona Tanto por Los animales Que son criaturas de Dios Como también Por el prójimo A veces Caemos en la Hipocresía De De querer cuidar El ambiente Pero nos olvidamos Del prójimo O tener una gran Preocupación Por los animales Pero en nada Nos fijamos En las necesidades De el hermano De la otra persona Entonces Esta ecología Integral Y Entendiendo Esta misión Que Dios Ha dejado al hombre Y a la mujer De cuidar Y cultivar Ese jardín Nos debe a todos Comprometer Con nuestra Misión De administrar Y cuidar Los bienes De Dios Dios Que nos ha dado La vida Lo hemos dicho En el salmo responsorial Bendito Sea el Señor Que nos ha dado La vida Y reconociendo Que Dios Es el dador De vida Pues nosotros No tenemos Derecho De quitar La vida De nadie No somos dueños De la vida Así como tampoco Somos dueños De este jardín Que Dios Nos ha dado Para administrar De la misma manera Sucede también Con la vida Somos administradores Cuidadores De este don De la vida Que así como La hemos recibido De Dios También Debemos entregarla A Él Solo cuando Él nos llama Solo cuando Él Nos Ofrece El momento Indicado Cuando también Nos Dándonos El don De la vida Nacemos Es por ello Que los peligros De la actualidad Los peligros Actuales De la violencia Del sicariato De la maldad Con la otra persona Pero también De el aborto Y de la eutanasia Atentan Contra ese Don Dado Por Dios Con ese reconocimiento Del Señor Que es bendito Porque nos ha dado La vida Porque nos ha colocado En un jardín Para cultivarlo Y para cuidarlo Cuando estamos Dañando a otra persona En la interrupción Del embarazo Por ejemplo En el aborto No estamos Ni cultivando Ni cuidando Ese jardín Que nos ha concedido El Señor Cuando se está Cometiendo un aborto Se está Cometiendo Un sicariato Cuando se está Pensando En dañar Eliminar Descartar A los ancianos A las personas adultas Tampoco estamos Cuidando Ni cultivando Ese jardín Que nos ha concedido El Señor Pensando En la ecología Integral De cuidarnos Todos De cuidar Todo lo que Dios Nos ha permitido Conocer Administrar Vivir Entonces Hoy Debemos estar Alerta Ante Las condiciones Que se presentan Disfrazadas De buena Y tal vez Uno los llamen Como derechos Humanos Defendiendo Los derechos De uno Pero dañando El de otros Nosotros Debemos pensar Siempre En esa Ecología Integral En ese bien Para todos En el que Nos importa La vida De todos En el caso Del aborto Nos importan La vida De los dos Tanto el de la mujer Como la de La criatura Que lleva En su vientre Debemos cuidar Debemos ser Cuidadores Debemos ser Administradores Del don De la vida Que hemos Recibido De Dios Y es que En los relatos Del libro Del Génesis Sobre la creación Hemos escuchado Que el mismo Dios Ha dicho Y todo Era bueno Toda La creación Pero en algún momento Hemos tendido A la maldad A hacer mal A la otra persona También desde el comienzo De la historia Pero Dios Nos sigue llamando A reconocer A reconocer Lo bueno Lo bondadoso Lo bello Que hemos recibido De él En el don De la vida Por eso En cada momento En cada instante En el que nosotros Podemos respirar Y cuando se nos presente La tentación También de creer Que el aborto Es una solución Respiremos Profundamente Respiremos Profundamente Porque así Vamos a A entender Que de que Dios Nos ha dado El don De la vida Y de que por eso Es que nosotros Podemos respirar Y nosotros Respirando No tenemos El derecho De quitar La vida A otra persona De interrumpir La vida A otra persona De dañar La vida De los más Indefensos En este caso De quienes están En el vientre Materno Dios nos ha creado Para que seamos Administradores Cuidadores De ese jardín Del Edén Donde están Nuestros hermanos Los más Indefensos Que están En el vientre Materno Los niños Los adolescentes Los adultos Los adultos Mayores Nuestros abuelos A todos Debemos respetarlos Y cuidarlos Dios Ha hecho Las cosas Bien Y debemos Reconocer ese bien También en nosotros Mismos Cuando tengamos La tentación De insultar A otra persona De descartar A una persona Adulta mayor A un anciano A un abuelo Pensemos En que también Ellos Como nosotros Han recibido El don De la vida Tanto los más Indefensos En el vientre Materno Como los más Mayores Tienen el derecho De vivir La gracia Que han recibido De Dios Así como nosotros También La hemos recibido Pidamos al Señor Para que cada día Reconozcamos su bondad En toda la creación En todas las cosas Que ha hecho bien El cielo La tierra El hombre Nuestros hermanos El prójimo Toda la creación Y en ellos En la otra persona Y en la criatura De Dios Reconozcamos La presencia Del Salvador Bendito sea el Señor Porque nos ha dado La vida Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Oremos a Dios Nuestro Padre En cuyas manos Están los destinos Del universo Pidamos por la santa Iglesia de Dios Para que sea fiel A la voluntad De Cristo Y se purifique Continuamente De sus faltas Y debilidades Roguemos al Señor Por los que nos pedimos Por los que gobiernan Las naciones Para que trabajen Por la paz del mundo A fin de que todos Los pueblos Puedan vivir en justicia Y libertad Roguemos al Señor Por los pobres Y afligidos Por los enfermos Y los moribundos Y por todos los que sufren Para que encuentren El consuelo Y la salud Roguemos al Señor Por todos los que participamos De esta celebración Y cuantos forman Parte de nuestra comunidad Que nos acompañan A través de la radio Para que Dios Nos conceda La paz del corazón El perdón De los pecados Y la firme voluntad De obedecer Siempre sus mandamientos Roguemos al Señor Por las intenciones Que hemos presentado Al comienzo De la Eucaristía Pidamos por nuestro obispo Monseñor Mario Moronta Por su salud De manera especial Este 10 de febrero El día de su cumpleaños Para que Dios Le colme De bendiciones Ilumine Y guíe siempre Su episcopado En nuestra iglesia local Roguemos al Señor Señor escucha Benignamente nuestras súplicas Y concédenos Lo que te pedimos Confiados en tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gracias por ver el video. 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 ¡Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad! Gracias por ver el video. 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 Amén. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. 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 del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme la palabra tuya bastará para sanarme la palabra tuya bastará para sanarme estoy dispuesto a lo que quieras por todo lo que sea tu llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por saber de ti te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza señor entre mis manos sin cansancio victoria entre mis labios y fuerza en la oración bébame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti por no saber de ti oremos señor señor que este sacramento fortalezca en nosotros tu amor para que aceptemos los sufrimientos de nuestra vida como una forma de participar en la pasión de cristo y nos esforcemos por vivir unidos a ti a ejemplo de santa escolástica virgen por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén pidamos a la virgen maría la madre de dios por todas nuestras intenciones de manera especial le pedimos por la salud de nuestro obispo monseñor mario moronta y en este 10 de febrero el día de su cumpleaños dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén podemos ir en paz democracia 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 Gracias al Señor.